hola bienvenidos a mi último vídeo de unboxing, esta vez estamos con la Nikon D3100 la cual es el nuevo modelo más compacto de Nikon en el formato de Spiegel Reflect Camera, ahora cámara digital con SLR procedemos a la apertura, vemos lo que encontramos acá adentro tenemos el disco de manual de referencias el manual de la Nikon D3100 luego, esta es la factura ahora tenemos una pequeña escuela de Nikon aquí está la garantía de Nikon Europa esta cámara ha sido comprada en Alemania aquí está cerca del lente porque viene, no es solamente el cuerpo, viene con un lente de 18-55mm VR o sea, con reducción de vibración tenemos otra cámara por acá, otro disco Nikon Europe Service Warranty aquí, la garantía después tenemos aquí el manual impreso que como ha sido comprado en Alemania, está en, obviamente, alemán ahora sí, pasamos a ver qué es lo que contiene la caja hay tres bloques, como pueden ver el más grande el más grande supongo que es el cuerpo abriremos esto si me gustan, tengo un trícode para hacer el trabajo un poco más fácil ok, aquí está un poco de problema para sacar bueno, sacamos la bolsa y aquí tenemos el cuerpo bien envuelto vamos a poner la cámara acá aquí está esta maravilla vamos a poner la cámara aquí está esta maravilla ahí la tiene la Nikon 3100 o ahora está usando la segunda la selección alemán vamos a poner vamos a ponerla y aquí tenemos la cámara como pueden verla con su papelito de protección todas las funciones que tiene después haré un video donde aquí esta es la función del Light View Light View este es un nuevo modelo que trae el procesador Xpeed 2 también tiene 14 megapíxeles y 11 puntos de autofocus de focalización aquí vemos aquí vemos que tenemos un adaptador de corriente para el cable la batería es un nuevo modelo de batería es un nuevo modelo de batería también diferente al de la D3000 con mayor capacidad supuestamente por el mayor uso del Light View esto no se de que será esto lo veremos en el manual esto es para cubrir y aquí está el cargador y aquí está el cargador el cargador el cargador viene con directamente para colocar en la pared para el sistema sería para el sistema americano o en Sudamérica también y para el sistema europeo requiere de este adaptador el cargador debe funcionar más o menos así con una sola mano es un poco difícil hacerlo pero ahí está there you are listo si está listo para funcionar bajo el sistema europeo que también se puede hacer en algunos países de Sudamérica pero no tenemos nada más en esta caja veamos aquí está la última cajita que viene donde está el lente ahí está la tapa saca esto sacamos nuevamente dejamos la cámara acá aquí ya está vacío como pueden ver acá está la protección y tenemos el lente con su tapa aquí atrás una de las mejores bueno es una tapa estándar también como pueden ver aquí está marcada cincuenta y cinco dieciocho milímetros ahora vamos a proceder a ponerle la batería para probarla sacamos la tapa sacamos la tapa y esto va así cierro con esto y ya está ahora sacamos la protección del lente le sacamos la tapa hacemos que concuerde la parte blanca con la parte blanca como pueden ver punto blanco clic y ya está ahora vamos a proceder a prender la cámara por primera vez hay que ahora en el caso estos videos siempre los hago en español vamos a la zona horaria ajá como yo estoy viajando a Lima, Perú me parece que es esta New York, Toronto, Lima ok diez meses de año ok dos mil diez es correcto mes tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y día parece que estamos no, ponemos veintiocho no recuerdo lo que es hecho y aquí está como pueden ver esto varía y para ver el Live View veamos ahí está sin tarjeta de memoria obviamente por el momento cambiamos el dial a la posición automática para todos los amateurs y listo para realizar las fotos como les decía posteriormente estaré haciendo un nuevo video acerca del funcionamiento y también una prueba de video que es muy interesante y prueba fotográfica ok bueno gracias a todos por ver mi video adiós 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 para no 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 ¡Suscríbete al canal!